Hola, buenos días estudiantes, ¿cómo están? Bien, mi nombre es D-A-N-I-E-L-A. Hola, buenos días estudiantes, hoy vamos a aprender los números del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Muy bien, chao.